¿Cuánto dinero necesitas para empezar a invertir en bolsa y cuánto puedes llegar a ganar? ¡Vamos a hablarlo! Hola, ¿qué tal? Soy Jordi y bienvenido si es tu primera vez en el canal. Como verás, pues hablo de sobre inversión, sobre emprendimiento. Si te molan estos temas, te invito a suscribirte y a darle un fuerte like. Y como decía, pues estas preguntas es de las que más me preguntan. Y normalmente viene porque es un pensamiento limitante a Ah, como no tengo suficiente, pues ya lo haré, ya invertiré cuando pueda. Y es una cosa que vas procrastinando. Y la clave está en entender que hoy en día puedes hasta empezar a invertir con solo un euro. Lo importante es practicar, entender un buen sistema y ser consistentemente ganador. Porque si no, de nada te sirve empezar con mil o dos mil o diez mil si lo vas a perder. Tienes que practicar casi mejor que con simulador o con muy poco. Tienes primero que entender las bases. Por lo que sí puedes empezar con casi nada. Lo importante es que estudies, que practiques. Yo estuve casi dos años antes de practicar con dinero real. Tienes que formarte. Esto es lo que predico constantemente con mi curso de inversión, que puedes ver por aquí en las tarjetas y en el comentario. Pero ya sea de mi curso o de libros o de lo que quieras, tienes que entender las bases. No es un juego, es una forma de rentabilizar tus ahorros. Y cuando hay dinero en juego, tienes que ser muy cauteloso con todo lo que haces. Y respecto a las perspectivas de ganancias, pues depende totalmente del enfoque que cojas. En mi curso explico tres enfoques diferentes, que cada uno de ellos implica una dedicación de horas diferente, pero evidentemente los retornos también no tienen nada que ver. Por un lado, pues puedes hacer inversión pasiva, que es simplemente con índices ir alocando dinero y sin preocuparte. Sabes que índices americanos te irán subiendo de media un 7-8% cada año, por lo que casi sin hacer nada ya vas revalorizando el dinero, combatiendo la inflación, que ya es más que la gran gran mayoría que hace la gente. La segunda ambición es la de largo plazo. Es ya más dedicación de tiempo, ya que tienes que elegir acciones individuales, tienes que empezar a saber hacer un análisis fundamental importante, pero puedes invertir en Blue Chips, que se llama empresas de gran capitalización, famosas, bien establecidas, Amazon, Google, Apple, todas estas, que ahí también ganarás mucho más a largo plazo. Pero sí, tienes que estar un poco más pendiente. Y la última, la de alto crecimiento, ya es más avanzada, tienes que focalizarte mucho, pero también no es ahí en plan de trading que del día, no, 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 para nada. Hacemos las órdenes sobre todo en fin de semana, en mercado cerrado, pero tienes que ir pues palpando la evolución del mercado. Son con empresas pues más pequeñitas, ahí pues te pongo las tarjetitas, por ejemplo, en caso de éxito con Snapchat. Son empresas que pueden hacer grandes revalorizaciones momentáneas y tienes pues que saber aprovechar estas olas. Si te interesan pues todas estas estrategias, te pongo el link a mi curso de Invertiendo con Éxito aquí abajo y en el primer comentario. Y como siempre, estoy aquí para cualquier duda que tengas y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!